Trata de la película Consolatur, es nuestro hermano Alonso Viva, quien es director y guionista de esta película que nace una idea desde allá, desde el año 2012, que actualmente ya lleva 13 meses de grabación. Él nos va a hablar sobre esta película, también sobre informaciones y la producción que es regional, sobre todo que es parte de nuestra tierra tachirense, un regalo también a nuestra madre del cielo. Alonso, bienvenido a su casa, que es Radio Natividad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, una nueva oportunidad para poder dirigirme al pueblo del Táchira, dirigirme a todas estas personas que tenemos nuestra devoción hacia Nuestra Virgen de la Consolación de Tariva. Y como yo le he dicho a mucha gente, es una película que es para nosotros los creyentes, pero también para los que no son. Porque a través de esta película, mucha gente va a conocer el porqué de nuestra devoción. Es una película que, como he dicho, está basada en los hechos históricos que ocurrieron durante la Edad Media, desde la llegada de los conquistadores al Táchira hasta nuestros días. Es una película que, aparte de, vamos a aprender muchísimo de historia del Táchira, aparte va a tener la crudeza y la realidad de los hechos. Es una película que va a tener su secuencia bastante fuerte, pero al final lo que se va a contar allí, los milagros de nuestra vida en la Consolación de Tariva y cómo un grupo de hombres y mujeres en esos tiempos defendieron a nuestra fe. Gracias a ellos aún se mantiene viva nuestra esperanza. Y esa tablita, como yo le he dicho a mucha gente, que está allí en la Basílica de Tariva, histórica, que tiene más de 700 años de haberse pintado, porque le recuerdo que cuando... O sea, llegas más de 400 años acá en el Táchira. Pero extraída también por los hermanos Agustinos. Sí, el Gabriel de Saona, el fray Gabriel de Saona vino al Táchira en esos tiempos, pero esa tablita ya tenía más de 200 años de antigüedad. Entonces, imagínense la reliquia. Interesante dato. Interesante dato. Es un trabajo magnífico que hizo Samir Sánchez y Samuel Trevisi. Aparte de eso, fundamentado con la profesora Inés Ferrero Tamayo, historiadora del Táchira, fundamentado con el licenciado ya fallecido, el licenciado Tirso Sánchez Noguera, el licenciado Sernesto Becerra también estuvo allí involucrado cuando comencé yo a ahocar toda esa información. Y también nace de mi devoción, ¿no? Yo soy católico, pero esto es una película que va dirigida a todo el mundo. Bueno, Alonso, y usted nos indicaba ya que lleva 13 meses de grabación, ha sido también difícil el tema, por ejemplo, del rodaje, de los personajes, etc. Pero se ha venido logrando una calidad. Por ejemplo, ahorita vamos a compartir aquí en Fe Actualidad parte del tráiler de esta película y estamos viendo la calidad audiovisual. Y no solamente la calidad audiovisual, sino también de sus personajes que inspiran y que transmiten también. Vamos a compartirlo aquí en Fe Actualidad, parte de este tráiler que nos va a encaminar. Y bueno, yo solamente cuando vi el tráiler me enamoró de la historia porque es la historia precisamente contada en torno a la llegada de la tablita, pero también el hecho de un milagro. Ya vamos a hablar sobre esto, el guión principal de esta película, Consolato, la presentamos aquí en Fe Actualidad. Mis queridos hermanos, estáis conscientes de la misión que emprenderéis a partir de hoy. Al sur de la villa convive una comunidad. Son los Tari, pero debéis estar atentos. Esos caminos están llenos de dificultades, de peligros, de muerte. ¿Quién sois? ¿No los mováis? ¡Nato! ¿Dónde os dirigís? Allí está un adelanto de la película Consolato porque precisamente Alonso nos la ha traído también en torno a un afiche que tenemos aquí que vamos a estar compartiendo también en los próximos días con nuestros oyentes, quienes nos ven, nos visualizan también a través de la www.radionatividadetv.com y también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Alonso, vamos a hablar sobre estas imágenes precisamente que estamos mostrando en Atividad TV. Bueno, esto es una partecita, ¿no? Bueno, allí los personajes que son actores tachirenses, Gerson Sarmiento, Jesús Ramírez, que vienen de la escuela de Fundación Bordes y de la gente de Estudio 7, de Alfredo Aparicio. Ahí están representando a los frailes, quienes en esos tiempos venían con la tabla. Y que traen la trabilla. Venían desde la catedral, en esos tiempos de la catedral de San Cristóbal, hacia Tariva. Y obviamente, combinando otras secuencias que son históricas, como es cuando los indios capachos de la época intentaron destruir la imagen que tenían los Tariva. Y allí vemos a una india, es la india ladina que habla la historia, donde ella corre allí con la tabla para salvaguarda, ¿no? Obviamente, no mostramos todo, pero mostramos una partecita. Es una combinación de varias secuencias en una, para que la gente empiece a ver la calidad de imagen que estamos representando. Nosotros estamos grabando, considero yo que uno de los mejores directores de fotografía del país es tachirense, Winder Sánchez. Y obviamente, para mí, el mejor director de fotografía del Tachira, Winder Sánchez, es quien está trabajando en cámara. Nosotros le damos los T. Sí, él entiende perfectamente lo que nosotros queremos a nivel visual, trabajando con cámaras Sony, FX3, FX30, o ópticas de calidad. Y bueno, por eso estamos presentando al Tachira, que estamos haciendo una película con esos niveles para que la gente pueda ver de una manera muy hermosa la historia de la Virgen de la Consolación de Tariva. Hay que recordar que en esos tiempos, allí hay un personaje español, un soldado español. Hay que recordar a la... y de una manera nosotros decirle al mundo, que por el Tachira estuvo, por ejemplo, Diego Lozada. Veinte años antes de fundar a Caracas, él estuvo primero en el Tachira. Estuvo con un grupo de soldados liderizado por el capitán Alonso Pérez Tolosa, y que en el camino, buscando un camino alternativo para llegar a Pamplona, se encontraron con los cindos Tariva. Y obviamente ese encuentro no fue tan amistoso. Hubo allí la destrucción de las rancherías, y se puede decir que allí, pues, queremos mostrar esa historia también, porque mucha gente desconoce que por estas tierras estuvieron los conquistadores españoles en la Edad Media. Estamos hablando de los años 1547. Entonces, vamos a mostrar también las batallas, los capachos con los Tariva, esa conspiración que en ese entonces los capachos eran rebeldes, se oponían a que fuesen adoctrinados por nuestra religión católica, y ellos con su rebeldía, porque en ese entonces, no solamente eran los capachos, estaban los lobateras, y estaban los motilones, los chinatos, que en esta región fue muy difícil poderlos traer a la fe, ¿no? Con el tiempo se logró. Y esta película va a mostrar todo eso. Y la película también va a mostrar el milagro del 15, ¿qué fue lo que sucedió el 15 de agosto realmente? Porque mucha gente, y esto lo corroboré este 15 de agosto, que mucha gente va y acude a nuestra basílica, pero la mayoría desconoce el por qué vamos. La gente sabe obviamente que el 15 de agosto es el día principal de nuestra patrona, pero es que ese día ocurrió un milagro, el milagro de la renovación. Doña Leonor Colmenares, que vivía exactamente donde está la basílica, allí estaba una ermita, allí había como una hacienda donde vivía un encomendero, ¿sí? Los encomenderos eran quienes vigilaban y controlaban y trataban de que se cumpliera el trabajo de juntar los pueblos, de crear ciudades, y buscaban la manera de que los indios que estaban alejados de los territorios acercaran y construyeran sus casas alrededor de la iglesia. Y los encomenderos tenían que velar que se cumpliera eso, junto, con la mano, con nuestros padres. En la visita del señor corregidor, que era una autoridad que estaba por encima de todos los encomenderos y que venían a hacer una inspección, y que ese 15 de agosto, los hijos de Doña Leonor, Jerónimo, Antonio y Pedro, ellos jugando bolos, en esa época se jugaban con raqueta, a ellos se les parte una raqueta, intentaron, se fueron a la despensa, encontraron una tabla muy parecida, pero no sabían que allí estaba plasmada la imagen de la Virgen de la Consolación. Por el tiempo, por los años, esa imagen prácticamente era irreconocible. Y los muchachos empezaron a darle con un hacha, a cortarla, y es Doña Leonor, que yo considero que también es otra heroína, así como lo fue la India Ladina que salvó la tabla cuando los capachos en ese tiempo intentaron destruir la tabla. Doña Leonor evita que la tabla sea destruida por su totalidad. y esa imagen que era descolorida, que no tenía nitidez, que había simplemente una silueta, Doña Leonor tenía ese presentimiento de que esa imagen era de un santo, ella la deja en la despensa, la deja allí guardada, y después del almuerzo, después que se retira el señor corregidor, como a las 4 de la tarde, ese 15 de agosto, la gente pensando, presumía que había un incendio dentro de la despensa, fuego, fuego, gritaba la criada, y cuando la gente con agua, todos y fueran a apagar el fuego de la despensa, cuando abren a sus puertas, lo que se encuentra es que esa imagen que estaba deteriorada, que no se veía, que había perdido sus colores, sus nitidez, había renovado todos sus colores como si recién estuviese pintada, y dentro de esa imagen, dentro de ese cuadro, emitía una luz tan radiante que era imposible verla, y eso hizo que la gente cayera de rodillas y descubrieron de que la imagen había renovado sus colores, había ocurrido un milagro ese 15 de agosto, en ese entonces el vicario de San Cristóbal, de la Villa San Cristóbal, acude a Tariva y él constata el milagro del 15 de agosto, y desde ese entonces estamos nosotros yendo año por año a visitar nuestra basílica de Tariva, pero no solamente eso, después de esa fecha ocurren los milagros, hay una cantidad de milagros que la gente desconoce, como casi todos, milagros, porque hay miles y miles y miles de milagros que eso queda entre quien lo recibe y la Virgen, y los poquitos que conocemos necesitaríamos hacer una serie como de dos años para poder mostrar todos esos milagros, sin embargo, nosotros buscamos los milagros de época, hay un milagro del año de 1638, y eso la gente tiene que conocer y está constatado por un médico que bajo fe de juramento, juramento, él logró describir lo que sucedió a los hermanos Díaz, que fueron atacados por los indios chinatos, unos de ellos lamentablemente mueren por la flecha de sus heridas, el otro sobrevive a siete flechas en el cuerpo, una de ellas le atraviesa el pecho, el corazón, que la flecha le sale por el otro lado, y el médico sabía que no podía hacer nada por él, pero él le pide al pueblo que acudan a la ermita a pedir a la Virgen de la Consolación que lo pueda salvar. Recordamos que para ese tiempo todavía no estaba a la Basílica. No estaba, era una ermita y la tablita ya estaba y la tabla estaba en San Cristóbal y ocurre un milagro y eso está constatado bajo fe de juramento, el médico de la época y eso lo vamos a mostrar en la película con toda la crudeza, con todo el realismo y muchísimos milagros inéditos que la gente va a conocer a través de este proyecto cinematográfico. Bueno, este proyecto cinematográfico necesita el apoyo de todo el pueblo tachirense y también de los devotos para hablar sobre este tema será en el segundo segmento interesante los datos importantes Alonso que has dado datos históricos no solamente de los milagros sino también esta fecha para poder ubicarnos bien y entender verdaderamente cómo llega la tablilla, cuál es su renovación y los milagros también que se han hecho por intercesión de Nuestra Señora de la Consolación. Estamos hablando con Alonso Vivas, el director y guionista de la película Consolatur. Ya vamos a hablar sobre la forma en que podemos apoyar en esta producción en nacional tema musical y ya regresamos. Mis queridos hermanos, estáis conscientes de la misión que emprenderéis a partir de hoy. Al sur de la villa convive una comodidad. Sois los tallos, pero debéis estar atentos. Esos caminos están llenos de dificultad, de peligros, de muerte. ¿Quién sois? No os mováis. Os mato. ¿Dónde os dirigís? Al norte. ¿Habéis escuchado hablar de los tallos? Estas tierras son peligrosas, queridos monedos. Jesucristo, ¿qué es eso? Os pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, evangelizar, llevarles la palabra de Dios. Nosotros nos trajeron aquí para saquear y matar. A eso es lo que se dio estas tierras. Ver cómo la gente es tan devota a la Virgen. Mire, he visto tantos testimonios increíbles que cuando uno hace la solicitud a gente que tiene cómo ayudarnos y muchas veces uno se queda esperando, ¿no? Yo le hago el llamado a todo el pueblo. Por eso yo quiero que esta película sea de la gente. Y estoy pidiéndole a Dios que sea de la gente humilde, de la gente que se monte en una buceta, de la gente que con poquito podemos hacer muchísimo. Sí, señor. Es allí mi llamado. Bueno, don Alonso, 0424-757-8084. Vamos a dejar solamente este número telefónico, 0424-757-8084. Si usted quiere colaborar con esta película, allí van a estar las informaciones necesarias que ustedes pueden solicitar, 0424-757-8084. Espero que prontamente nos vuelva a visitar Alonso para que nos siga ayudando a ampliar información sobre esta película. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pronto vamos a tener un nuevo casting porque además necesitan mucha gente. Tenemos dos lugares donde estamos en la Basílica Taria, tenemos las trases y en el Mave, ¿sí? En la Quinta Avenida donde vamos a hacer un casting llamado a nuevos actores porque es que necesitan mucha gente. Y agradecido con Radio Natividad es nuestra radio católica en la cual yo sé que la sintonía es grande y que bueno agradecido como siempre esperando que la próxima reunión que tengamos y que podamos estar con ustedes es porque vamos a tener más amplitud en cuanto a la película, ¿no? Va a ser así. Gracias Alonso Vivas el director y guionista de la película Consolatur también dejándonos el número telefónico para esta producción para que ustedes sigan apoyando 0424 757 8084 nos vamos al siguiente tema musical y ya venimos con más información aquí en Fe Actualidad Eres tú la esclava la madre de Dios mujer obediente y de gran corazón eres la más bella de la creación llena de humildad y de contemplación Virgen poderosa Madre del Salvador Madre admirable Digna de veneración María María Eres tú la sierva del amor María 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 Eres tú madre de la consolación María 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 Eres tú la sierva del amor María 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 Eres tú madre de la consolación Madre del consuelo Madre de gran bondad La intercesora nuestra Enséñanos a imitar Tu fin quebrantable y tu gran caridad Para en todo momento poder orar y confiar Oh Virgen María, que tu bendición materna Nos acompañe siempre hasta la eternidad María, María, eres tu la sierva del amor María, María, eres tu madre de la consolación María, 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 eres tu la sierva del amor María, 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 eres tu madre de la consolación María, María, eres tu madre de la consolación Oh Virgen Santísima de la consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos en este día Para eso danos tu santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén